Bienvenidos observadores a un nuevo video del canal, en esta oportunidad vamos a analizar lo que nos dejó la fecha número 1 de la fase de grupos de la UEFA Champions League y también vamos a dar algunas predicciones de lo que será la segunda jornada de la Liga de Campeones Y comenzamos hablando lo que pasó con el grupo A, la zona que integran el Manchester City, el PSG, el Club Bruges y también el Leipzig pero primero comenzamos analizando lo que nos dejó el partido entre el Club Brujas y el PSG en Bélgica un duelo muy especial porque era el debut de Lionel Messi en la Champions League con el PSG un partido que fue más difícil de lo esperado para el club parisino que se puso en ventaja a los 15 minutos con el golazo de Ander Herrera tras una muy buena jugada colectiva del equipo parisino que le terminó quedando al español que definió con comodidad y festejando justamente con Leo Messi que jugaba sus primeros 90 minutos con su nuevo equipo pero en este partido las cosas no fueron tan fáciles para el París que a los 27 minutos sufrió el gol de Van Aken que terminó sorprendiendo a este equipo visitante que tuvo tramos bastante negativos en el aspecto defensivo en el medio campo por momentos se notaba que no estaba muy cómodo el París y el Brujas con muy poco pero muy poquito incómodo más de la cuenta al equipo parisino que la verdad no se notó la mejor versión de este trío entre Messi, Neymar y Mbappé que obviamente era el primer partido que los tres jugaban juntos pero bueno para aquellos aficionados que por ahí esperan mucho más de ellos bueno se llevaron una desilusión los que por ahí sabemos un poquito más de fútbol tenemos entendido que esto es recién el primer partido de este trío que seguramente le va a dar muchas alegrías a los nuevos y antiguos fanáticos del PSG un punto que para mí la verdad le deja con sabor agridulce el debut de Messi con el PSG a nivel internacional y creo que tendrá que revisar mucho la cuestión del plano defensivo porque tiene errores la verdad bastante preocupantes para unos muy buenos jugadores que tiene en el plano defensivo y en este mismo grupo también jugaron Manchester City y el Leipzig en Inglaterra gran partido muy entretenido que terminó a favor del equipo celeste por 6 a 3 que sufrió en algunos momentos pero en líneas generales fue mucho mejor el equipo de Pep Guardiola que encontró espacio, jugó bien, creo que mostró en el plano ofensivo su mejor versión de momento en esta temporada aunque en el aspecto defensivo sufrió un poquito es verdad contra un Leipzig que está bastante diezmado por algunas ventas pero en Kunku, ex jugador del PSG, puso a prueba a este equipo del City que le marcó 3 goles justamente que terminó ganando para mí con justicia por 6 a 3 por ahí el resultado engaña y muchos creemos que fue un duelo muy muy parejo pero no fue tan del todo así, el City había sacado una ventaja considerable y después para mí algunas desatenciones terminaron poniendo en partido a este equipo del Leipzig en el grupo B tuvimos un partidazo, un duelo de gigantes me refiero al enfrentamiento entre el Liverpool y el Milan en el mítico estadio de Anfield el equipo de los rojos que dirige técnicamente Jurgen Klopp se puso en ventaja con ese gol en contra de Tomori tras un buen desborde de Alexander-Arnold para poner en ventaja al equipo local que después se lo dieron vuelta en prácticamente dos minutos sobre el final del primer tiempo con los tantos de Rebic y Brahim Díaz en Milan que estaba sufriendo en el primer tiempo pero en algunas desatenciones del Liverpool aprovechó y golpeó y parecía que iba a darle mucha pelea pero en el segundo tiempo se notó la diferencia entre un equipo y el otro y Salah y Henderson le dieron el triunfo al Liverpool que para mí se llevó con justicia este partido y que dejó en evidencia a un Milan que tiene mucho por mejorar y que para mí le faltan algunos jugadores para poder dar el golpe en la mesa y pelear de igual a igual a estos grandes equipos del momento se respeta la historia del Milan, nadie quiere decir que es un mal equipo o un mal club al contrario es uno de los más grandes de Europa pero de momento le faltan jugadores de mayor jerarquía en mi opinión para poder estar discutiendo contra estos equipos del momento después en el mismo grupo Porto y Atlético de Madrid igualaron sin goles en el Wanda Metropolitano el equipo colchonero que en la liga está ganando ahí con sufrimiento algunos partidos casi siempre sobre el final otros está dando un buen espectáculo pero ya se sabe que le está costando un poquito más de la cuenta y contra el Porto se notó eso que le está sucediendo al equipo de Cholo Simeone un partido muy parejo que terminó igualado sin goles un resultado que a ninguno de los dos equipos le sirve especialmente al Porto porque sabe que la tiene muy difícil contra estos tres grandes pero no imposible en el grupo C por otro lado el Borussia Dortmund comenzó con el pie derecho a ganarle por 2 a 1 al Besiktas en Turquía un partido que entre comillas lo tenía bastante resuelto pero sobre el final Francisco Montero había descontado para el equipo turco antes había anotado Belligan y Erling Haaland el noruego que sigue haciendo de las suyas en el equipo alemán y después tuvimos uno de los resultados más abultados de la fecha con la goleada del Ajax por 5 a 1 al Sporting de Lisboa justamente en Portugal un triunfo que la verdad mostró todas las flaquezas del actual campeón de Portugal que no pudo ante el elenco holandés o neerlandés como quieras mejor mencionarlo sin dudas me puso ya en dudas mi predicción acerca de si el Sporting va a clasificar como segundo en este grupo o no ahora la verdad parece que la tiene más que difícil el equipo portugués y el Ajax con este resultado con este triunfo se posicionó como primero y la verdad que ahora si antes era un candidato ahora es más que candidatazo a clasificar en este grupo a la siguiente instancia eliminatoria en el grupo D por otro lado tuvimos la gran sorpresa del Sheriff Tiraspol equipo que está haciendo su debut en una fase de grupos de la Liga de Campeones que comenzó con el pie derecho al ganarle por 2 a 0 de local al Shakhtar Donest gran resultado para este equipo que pertenece al territorio de Transnistria aunque para la UEFA representa a Moldavia ya expliqué eso en el video anterior en este caso gran triunfo de este pequeño equipo que quiere hacer historia en la Liga de Campeones y por otro lado tuvimos el partidazo entre el Inter y el Milan justamente en el Giuseppe Meazza gran duelo tuvimos que la verdad fue un partido muy parejo si bien el Inter tuvo un poquito más de oportunidades y de acciones de ataque no quiere decir que fue ampliamente superior sobre el equipo Merengue que es verdad en el primer tiempo no jugó bien pero en el segundo tiempo se acomodó un poco en la cancha y sobre el final tras una muy buena asistencia de Camavinga la gran incorporación del conjunto blanco justamente a Rodrigo que terminó marcando el único gol del partido casi sobre el final el gol del triunfo para el Real Madrid que no jugó bien comparado a lo que está haciendo en la Liga Española en donde está desempeñándose bastante bien pero en esta oportunidad consiguió tres puntos importantísimos para comenzar de la mejor manera la fase de grupos y tratar de no sufrir como le pasó en la pasada edición después seguimos con el grupo E que tuvo uno de los partidos más esperados de este arranque de fase de grupos de la Liga de Campeones me refiero al enfrentamiento entre el Barcelona y el Bayern Múnich un duelo que estaba con bastante morbo porque todos creíamos que nuevamente el Barcelona iba a recibir una goleada como la del 8 a 2 y bueno no estuvo tan lejos que digamos pero en esta oportunidad si bien terminó perdiendo por 3 a 0 el equipo catalán y de local quiero decir que en el primer tiempo por lo menos el Barcelona con sus armas, con lo poco que tiene intentó hacer lo mejor posible hizo un partido lo más correcto posible ante un Bayern Múnich que es obviamente ampliamente superior ante el equipo catalán el Bayern ganó con justicia goleó bastante bien Müller y Lewandowski por duplicado anotaron los goles para el equipo bávaro que podría haber anotado si quería uno o dos tantos más gran triunfo del Bayern Múnich que lo tiene de hijo al Barcelona después el Benfica y el Dinamo de Kiev empataron sin goles un partido que le da un poquito de esperanza al elenco blaugrana porque con este empate si bien está último en su zona por lo menos tiene chances de en la próxima fecha ganar y no estar tan lejos del líder en este caso el Bayern Múnich que probablemente y seguramente termine como primero de este grupo aunque todavía faltan varias fechas y cualquier cosa puede pasar pero a priori es el favorito a clasificar como líder de esta zona después en el grupo F en el que para mí es el segundo más complicado de esta fase de grupos tuvimos el gran partido entre el Young Boys y el Manchester United en Suiza más precisamente en Berna donde vimos un partido muy pero muy entretenido e interesante en el primer tiempo el equipo inglés se puso por delante con Cristiano Ronaldo justamente que en el fin de semana volvía a marcar un gol después de 12 años 4 meses y un día con el club de sus amores con quien volvería a marcar justamente ahora por la liga de campeones 12 años después la última vez que marcó un gol fue en las semifinales ante el Arsenal de la temporada 2008-2009 justamente ahí marcó un doblete pero en esta oportunidad a los 13 minutos ya puso por delante a la visita que sufrió la expulsión de Wan-Bissaka y ahí el partido cambió completamente para el United que después se dedicó a cuidar el resultado la verdad fue bastante raro lo que pasó con un Manchester que tiene buen plantel para mí le falta pulir necesitan conocerse más pero después el United en este caso la pasó bastante mal contra el equipo suizo que modestamente terminó dándole vuelta el resultado sobre final en la última después cuando sacaron a Cristiano Ronaldo el United se vino prácticamente abajo se dedicó a defender y terminó sufriendo la derrota por 2 a 1 inesperada y bastante llamativa en este mismo grupo también jugaron el Atalanta y el Villarreal en el Madrigal partidazo se mataron a goles gran espectáculo nos repartieron que terminó 2 a 2 esperaba un partido muy parejo y terminó cumpliendo con las expectativas luego en el grupo G tuvimos uno de los partidos más raros y con un dato muy curioso de esta fase de grupos de la UEFA Champions League me refiero al empate entre Sevilla y el Salzburgo en Andalucía un partido que terminó igualado uno a uno pero en el que se patearon cuatro penales si cuatro penales en un mismo tiempo en este caso en la primera etapa tres para el equipo visitante y uno para el Sevilla de los cuales el equipo visitante rodó dos y pudo anotar uno y en Sevilla justamente con Rakitic marcó ese gol del empate un duelo que después se vio un poquito complicado con la lluvia pero en el que el favorito a ganar era obviamente el Sevilla aunque la pasó por momentos bastante incómodo con este el Salzburgo que le dio algún que otro problemita al Sevilla pero fue un empate nomás en España después el Lille y el Wolfsburgo terminaron igualando sin goles una zona muy pareja en el que obviamente el gran candidato a pasar como primero es el Sevilla y ya después del segundo del tercero y el cuarto puede pasar cualquier cosa veremos que sucede de momento está todo muy parejo en el grupo G y por último en la zona H tuvimos otros partidos muy interesantes el triunfo por la mínima de Chelsea el vigente campeón que en Stamford Bridge lo recibía todo su público festejando la coronación de la anterior edición en este caso el Chelsea le ganó 1 a 0 al Zenit con ese gol de cabeza de Lukaku no le sobró mucho pero tampoco es que le faltó a este Chelsea que ganó bien y la Juventus que está mal de momento en la Serie A de hecho estaban en puesto número 16 con solo un punto ahora se desquitó y venció de visitante 3 a 0 al Malmö un equipo que la verdad le veo muy pocas chances de por lo menos de terminar hasta tercero creo que la Juventus con este triunfo va a ganar un poco de confianza pero tendrá que mejorar mucho en el plano local para llegar bien a los partidos importantes como en este caso contra el Chelsea y seguramente en octavos de final y ahora nos toca hablar de las predicciones de la segunda fecha de la UEFA Champions League en este caso vamos a hablar de los partidos que considero más importantes que se van a estar jugando uno de ellos es sin lugar a dudas es el del Milan y el Atlético de Madrid partido que lo veo muy parejo el Milan para mí tiene un buen plantel pero le falta un poquito más de jerarquía para los duelos más picantes que pueda tener en esta liga de campeones y el Atlético de Madrid que las veces que ha ganado de momento en esta temporada mucho no le sobró que digamos tiene buen plantel buenos jugadores pero todavía no gana con cierta comodidad que lo deje tranquilo a Cholo Simeone yo creo que este partido va a terminar igualado en San Siro y el próximo martes tendremos sin dudas uno de los partidos más esperados de esta fase de grupos que es el duelo entre peces y el Manchester City los dos equipos sensación del momento que tienen bueno la mejor billetera que digamos y muy buenos planteles creo que el PSG insisto tiene muy buen equipo pero tiene muchas cosas que ajustar que afinar que pulir especialmente con el tridente entre Messi Neymar y Mbappé creo que tiene muchas cosas por mejorar en el plano defensivo el PSG y el Manchester City llega bien tuvo algún traspié en la Premier League pero llega bastante bien después de esta goleada ante el Leipzig pero también tuvo algunos fallos defensivos bastante sorpresivos creo que para mí este duelo lo va a terminar ganando el equipo Citizen en el elenco de Inglaterra porque está mucho mejor en estos últimos partidos en líneas generales pero obviamente espero que como argentino Messi pueda hacer su debut en las redes en la Liga de Campeones con la camiseta del París después es el turno del Porto y el Liverpool dos equipos con mucha historia en la UEFA Champions League obviamente el favorito a ganar este partido histórico de grandes es el Liverpool creo que ha tenido un muy buen desempeño contra el Milan el Porto no lo hizo mal contra el Atlético de Madrid pero creo que en esta oportunidad le va a costar contra el equipo de los Reds que va a terminar ganando este duelo luego tendremos el partido entre la Juventus y el Chelsea un partidazo en el grupo H una Juve que viene mal en la Serie A remontó al golear a Malmö y el Chelsea que está bien en la Premier League tiene a Lukaku encendido y ganó en su estreno de esta Liga de Campeones creo que el favorito a ganar este duelo es sin dudas el equipo londinense el vigente campeón que tendrá una prueba muy difícil la próxima semana ante un rival histórico que no está en su mejor momento pero que siempre es la Juventus y hay que respetar y por último y no por eso menos importante tendremos el gran partido entre el Manchester United y el Villarreal en Old Trafford gran duelo yo creo que va a ser muy entretenido pero en este caso si me tengo que inclinar por un resultado creo que el Manchester United se arregla esas cosas que tiene por mejorar puede ganarle a este Villarreal y creo que entre comillas se tomará una especie de revancha de aquella final perdida contra el submarino amarillo en la definición de la UEFA Europa League de la pasada edición dejame tu opinión en la caja de comentarios acerca de cuál fue el mejor partido de la primera fecha y también tu predicción acerca de la segunda jornada de esta fase de grupos de la UEFA Champions League no te olvides de darle pulgar para arriba al video de compartirlo en tus redes sociales y obviamente de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones nos vemos hasta una nueva entrega del observador deportivo